así que buenos días el día de hoy les voy a mostrar cómo hice yo esta flor a petición de mi amiga manualidad de sanamaría ella me envió una foto de esta puntada entonces me pidió que le hiciera el vídeo común cómo se trabajaba bueno en color base yo usé un rojo tomate que es este entonces rellené lo que es pétalo por pétalo de la flor en forma horizontal en hebras sencillas si ustedes quieren lo pueden rellenar en hebra doble no hay ningún problema bueno yo voy a fijar bueno ya tengo fija mi hebra a mitad del pétalo y voy a hacer líneas en horizontal en color blanco metálico ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran esa es decisión de cada uno entonces vamos a hacer líneas en horizontal ya está la primera abajo voy a volver a salir pero dejando un poquitito de espacio no mucho así y arriba vamos a dejar un poquito más para que vayan quedando abiertas como se ve en el pétalo de aquí un lado entonces fijo y salgo más abajo otra vez a un ladito y así vamos a rellenar todo lo que es este el pétalo con líneas en horizontal abajo un poquito más cerrado y arriba un poquito más abierto ok entonces vuelvo a salir aquí a un ladito y rellenar otro lado sin jalar mucho porque por eso luego nuestro bordado se arruga porque jalamos mucho lo que es nuestras hebras entonces otra vez fijo aquí abajo y líneas en horizontal que diga en vertical así líneas en vertical y fijamos arriba y así lo vamos a ir rellenando me relleno esta parte y regreso cuando vaya a empezar acá como ven ya rellene la mitad del pétalo ahora voy con este igual haciendo lo mismo abajo abajo un poco más cerrada y arriba más abierta líneas en horizontal mirar líneas las líneas blancas puedes usar los colores que tú quieras puedes hacer una rosa morada este un azul una amarilla los colores que tú quieras no porque uno usa el rojo significa que tú vas a usar rojo tú puedes usar los colores de tu preferencia así acabo de rellenarlo y regreso bueno como ven ya terminé de rellenar ahora vamos a fijar nuestra hebra retomando el hilo rojo en esta parte de aquí en esta esquinita del pétalo donde se hace lo angosto aquí entonces y vamos a hacer líneas en diagonal hacia acá entonces vamos a fijar nuestra aguja en la esquina y vamos a más o menos figurar la hasta donde vamos a dejar de alto este pico que se ve aquí entonces yo la voy a fijar hasta aquí para que no te pierdas si gustas puedes poner un alfiler yo tengo estos alfileres con las bolitas de colores entonces yo voy a fijar este para que veas y vas a seguir tu guía entonces ya una vez que ya tienes configurada tu hebra puedes hacer lo siguiente figuras tu hebra y vas a ir agarrando puntadas de las hebras anteriores de las de abajo del color base y vas a ir pasando en diagonal las que agarres no vas a agarrar específicamente una cantidad bueno si agarraste dos pues dos entonces jalas un poco así y vuelves a hacer lo mismo agarras abajo sin soltar tu hebra de arriba con el dedo para que te sirva como guía en la primera vuelta ok para que no te pierdas y no te quede este sesgada la o te quede más para abajo más curviada así te va a servir entonces sin soltar la hebra vuelves a agarrar otra vez la vas a soltar cuando ya vayas a sacar toda tu y tu primer hebra ok así en diagonal jalamos un poco otra vez agarramos así